Muy buenas tardes a todos y todas y muy buenos días a los que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico. Estamos aquí en nuestra última sesión de los diálogos excepcionales. Es la doceava sesión. Como sabéis, Cristianismo Justicia quiso proponer en el momento del inicio de este confinamiento que hemos vivido aquí en España, al inicio de la afectación que tuvimos de la pandemia, pues una serie de diálogos con personas vinculadas al equipo de Cristianismo Justicia o personas cercanas que nos ayudaran a entender mejor todo lo que nos está pasando. A poner luz y a entender las dinámicas que se estaban dando a raíz de la pandemia, pero también a dar algunas claves espirituales o teológicas para vivir mejor estos tiempos. Han sido doce sesiones. No todas las he guiado yo. También las he guiado algunas Pau Vidal y Sonia Herrera, a los que desde aquí les quiero agradecer la posibilidad de liderar y de acompañar también algunas de estas sesiones. Y hoy lo daremos por terminado con un gran agradecimiento a todos y todas los que nos habéis seguido y escuchado y con la posibilidad de que a partir del septiembre, pues, abramos también una nueva etapa de estos diálogos también online, dependiendo también de cuál sea la situación y cómo vayan a ir las cosas. Para esta última sesión, pues, hemos traído una invitada especial. Se trata de Monse Esquerda. Buenas tardes, Monse. Buenas tardes. Ella es directora del Instituto Borja de Bioética y es médico. Y con ella queríamos hablar, y hemos puesto por título hoy, debates bioéticos en tiempos de pandemia. Se trata probablemente de uno de los más grandes temas o más importantes temas de estos meses. Y es que hemos vivido algo completamente nuevo que nos ha lanzado preguntas en el ámbito de la ética y, sobre todo, en el ámbito de la ética relacionada con la medicina, relacionada con el debate también jurídico, incluso podríamos decir, relacionada con el tema de la vida en mayúsculas. Preguntas que probablemente no nos hacemos normalmente y algunas de ellas también nuevas, ¿no? Preguntas para las que supongo que muchas de ellas aún no tenemos respuesta, pero que hoy intentaremos abordar como podamos para acercarnos y para poder entender también un poco mejor cuáles son los retos en el campo de la bioética que nos deja esta pandemia. Como siempre, pues todas las personas que nos escuchéis a través del chat de Facebook, pues podéis ir dejando vuestros comentarios, vuestras preguntas que trataremos de incorporar durante este diálogo. Y ya sin más preámbulos, pues empezamos esta media horita de diálogo. Y lo primero que quiero preguntarle a Monse es, bueno, ella como médico y como directora también de un instituto de bioética, ¿cuál diría que es el principal desafío ético de la pandemia de la COVID-19? Bueno, gracias por la invitación, Javi, y gracias a los compañeros que estáis aquí en el soporte para que todo esto salga bien. De hecho, es una pregunta muy difícil de responder, de qué es lo que es más difícil, cuál es el principal reto ético, porque yo creo que esta pandemia es bioética en estado puro. Me refiero, hay retos éticos desde la toma de decisiones macro, desde cómo se han construido las decisiones a nivel de salud poblacional para proteger a la población, las micro, cómo se han configurado los diferentes servicios de salud para dar respuesta a lo que representaba, y micro a los propios profesionales cuando han tenido que dar respuesta. Quizás a nivel personal, el reto ético más importante, yo creo que en mi caso, como en el de muchos otros, ha sido darnos cuenta que esto es de verdad. Me refiero, nos venían avisando desde inicios de año en China, las noticias eran muy confusas, pero yo creo que de las que más nos provocó fue la muerte de un médico joven, que es el que había anunciado que esto iba en serio. Nos llegaron las noticias de Italia, que eran mucho más claras, pero yo creo que esta toma de conciencia falló. Y me refiero a nivel personal. Yo reconozco que asumí que esto era de verdad al leer un documento de la Sociedad Italiana de Anestesia y Reanimación, que es el equivalente a la Sociedad de Intensivos, en el que expresaban sus criterios éticos. Y ver en un país occidental, muy similar al nuestro, en la zona del norte de Italia, unos criterios, el tener que empezar a plantearnos la priorización de criterios, yo creo que para mí fue la toma de conciencia que esto es de verdad. Estamos hablando mitad final de febrero. Correcto. Y entonces, cuando nos llegó al inicio y sobre todo en el momento más fuerte de saturación de los servicios públicos, se empezó a hablar muchísimo, servicios sanitarios en general y servicios públicos de sanidad, pues se empezó a hablar mucho de esta tensión que se genera en un sistema sanitario entre lo que es dar atención individual, es decir, atender a los enfermos y a las personas que se estaban enfermando de COVID, y a la vez garantizar la salud pública, ¿no? Y de ahí se generó la salud de la población en general, ¿no? Ahí ha habido probablemente, o fue este uno de los primeros debates que ahora ya nos hemos olvidado porque ya no estamos en este punto de saturación de los servicios. Bueno, supongo que tú, seguro que no te has olvidado, pero ya no hablamos de ello. En la sociedad ya no se habla tanto de ello, pero esta tensión sigue ahí, ¿no? Descríbenos un poco dónde está este debate, dónde se encuentra. Yo creo que ahora estamos viendo las consecuencias de esta tensión. Esta tensión es, sobre todo, los profesionales sanitarios en el mundo occidental estamos muy focalizados a cuidar personas, a intentar lo mejor para cada una de las personas que cuidamos, e intentando a la vez respetar muchísimo sus preferencias y valores. La gran mayoría de nosotros hemos estado formados en este paradigma y, aparte, tampoco hemos vivido o no habíamos vivido hasta ahora situaciones en que no fuera posible pedir alguna prueba o no hemos vivido situaciones de escasez. Yo creo que algunos teníamos experiencia de estancias en países en África, algunos tenían experiencia, por ejemplo, el Instituto Borja está vinculado también a la Orden de San Juan de Dios y se vivió la epidemia de ébola y había experiencia en esa época, pero era una minoría. La gran mayoría de profesionales nos habían formado en darlo todo para cada persona que atendemos y sin tener demasiado en cuenta, que eso es una carencia, sin tener demasiado en cuenta los medios que utilizábamos para darlo todo. Cuando nos ponemos en esta otra situación, es una situación que llamamos es un marco de toma de decisiones que lo que prioriza es la salud pública. Es decir, que aquellas decisiones puedan ser las mejores para el máximo número de personas. Estas deberían impregnar también el día a día. Cuando hablamos de bioética, yo creo que el tema de la justicia es el que normalmente nos parece más lejano y deberíamos introducirlo más, pero en este momento aflora. La gran mayoría de decisiones deben ser aquellas que lleguen a la gran mayoría de personas para el beneficio del máximo de personas. Este cambio cuesta muchísimo. Por ejemplo, una de las acciones que yo creo que más consecuencias ha tenido y más dolor provocan los propios profesionales ha sido la decisión de que no se permitía, durante un ingreso, estar un familiar o un allegado. Incluso en situación de final de vida. Esto provoca una tensión enorme en el profesional. Pero esto tiene un motivo en una ética de salud pública en que recordemos que no había protecciones recordemos que durante las primeras semanas uno de los grandes retos éticos fue cómo puede un profesional sanitario hacer su labor bien cuando no tiene una protección mínima. Si tenías a familiares, debías destinar una parte de estas protecciones a los familiares. Y el riesgo de infección del familiar en un momento en que el sistema está saturado es un riesgo que no puede permitirse en ese momento. Fijaros la tensión en ese momento. Es decir, que una persona muera sola yo creo que es de los peores escenarios en los que puede vivir un profesional sanitario. Pero quizás tengas que priorizar esto al riesgo de que los familiares se infecten o a la ausencia de EPIs, de material de protección. Antes de ir a este punto de la muerte y de la muerte en soledad que es una cosa que me interesaría mucho de la que habláramos y volviendo a este debate que es más bien un debate entre los derechos, digamos, individuales y el utilitarismo, podríamos decir. Una cierta tensión entre el bien para la mayoría y el derecho que una persona cree que tiene a poder ser atendida con principios de dignidad. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad? ¿La sociedad ha entendido bien que hacía falta, por ejemplo, hacer cribajes y atender antes a unos que a otros en un momento de saturación? ¿O ver que realmente había personas que en cierto estado no podían ser realmente atendidas o debían serlo con unos criterios de prioridad más bajos? ¿Esto la sociedad lo ha entendido? ¿O el mismo cuerpo, digamos, médico, sanitario ha sabido, digamos, de alguna forma, trasladarlo a la sociedad este tipo de decisiones? Yo creo que aquí entramos en un terreno que yo es lo que voy a titular los debates bioéticos que teníamos pendientes. No habíamos hecho los deberes como sociedad. Yo digo porque creo que la bioética era algo que teníamos como un lujo. Es decir, bueno, cuando yo me dedico a pensar y uno de los grandes debates que quizás no todo el mundo en la profesión médica lo había realizado y evidentemente la sociedad no lo había realizado es el tema de las adecuaciones de esfuerzo terapéutico. No tanto las priorizaciones. Las adecuaciones es el saber parar. La gran mayoría de acciones que se han realizado durante la pandemia han sido adecuaciones. Aunque cueste en este momento comentarlo y es difícil ir a situaciones particulares, pero en general muchas de las personas que no han sido tributarias de tratamientos intensivos no lo eran durante la pandemia y seguramente no lo eran hace seis meses. Me refiero, un tratamiento intensivo es un tratamiento muy agresivo que la persona debe tener una cierta reserva biológica para poder garantizar que este tratamiento es efectivo y es entender que a partir de cierto momento no está esta reserva biológica. Evidentemente, la adecuación de esfuerzo terapéutico debe ser comentada, hablada con la propia persona si es consciente y no está con un deterioro cognitivo, con la familia. Y toda esta parte de poderla poner en este momento de comunicación es la parte que se ha saltado en que no ha sido posible hacer todos estos procesos de forma individual y yo creo que se ha vivido muy mal. Pero a mí me ha hecho tomar conciencia de que este es un debate que teníamos pendiente con la sociedad. El entender, yo creo que una de las cuestiones que fundaron la bioética es si todo aquello técnicamente posible es éticamente aceptable. Esta es una pregunta fundacional y yo creo que no nos la hemos hecho. Hay un libro que recomendaría que es Doctor, por favor, no haga todo lo posible. Lo digo porque yo creo que es algo que cuando nos acercamos al ámbito biomédico nuestra sensación de doctor haga todo lo posible es al contrario. Haga todo aquello que sea razonable y prudente. Es interesante porque si recordarás tú, Monse, que tuvimos una sesión de los Lunos de los Derechos Humanos presencialmente en la sede de Quisimmo Justicia justo un mes y medio antes, yo creo que fue muy poco antes de que empezara todo este lío, digamos. Y era justamente sobre esto, sobre el tema de la muerte, de la muerte digna, del derecho al final de la vida. Hablamos un poco de todo esto y lo que salía con más claridad es que no sabemos o debemos aprender también a entender y a conocer y a aceptar mejor estos momentos finales de la vida y los debates que se generan y que como son tabúes en la sociedad llegan o nos los planteamos demasiado tarde, cuando uno ya está en ese momento final y no cuando uno tendría la capacidad realmente de responderse a preguntas que son muy importantes. Esto entiendo que también en estos momentos se ha bebido con más fuerza y que muchas de las preguntas que no nos habíamos hecho ahora nos han vuelto como un bumerang ahora, como de golpe. Comentabas tú antes el tema de la soledad de los enfermos en los hospitales e incluso de la muerte en soledad. Esto probablemente es de las cosas más duras que podemos llegar a imaginar, como decías. Visto ahora a posteriori, digamos, en este momento en que ya hay más capacidad, hay más equipos de protección. ¿Realmente eran necesarias estas medidas? ¿Han sido medidas demasiado drásticas? ¿Crees que eran medidas realmente adecuadas? Yo creo que en frío ahora es muy fácil criticarlas. Pero sobre todo en ese momento que yo comento, las primeras semanas estuvieron muy marcadas por las carencias. No, quizás el debate público fue más por las carencias de algunos medios, pero en el ámbito sanitario fue muy por las carencias de equipos de protección. Y en ese momento poder destinar, lo que pasa es que un profesional que trabaja con un equipo de protección no adecuado es un acto supererogatorio. Es decir, es un acto que yo creo que no pueda ser exigido todo profesional. Así es. Porque realmente el riesgo de contagio, de contagio la propia familia, lo digo porque el profesional que se expone a contagio tiene un riesgo. Muchísimos profesionales se autoinsularon para evitar el contagio. Que en este contexto se priorice la atención y se priorice los equipos de protección, los pocos equipos de protección, yo creo que en esas semanas era prudente y proporcional. En esas semanas. Cuando ya hay más disponibilidad de equipos de protección, yo creo que es más difícil de poder argumentar. Porque yo creo que la muerte en soledad es el fracaso del fracaso. Me refiero que hemos priorizado el poder dar una buena atención biomédica y la muerte implica el fracaso de esta atención biomédica, pero es que la muerte en soledad implica el fracaso del sistema de cuidados. Y me refiero que por intentar priorizar una atención sanitaria no nos damos cuenta que hemos fracasado en el poder cuidar a estas personas. Y yo creo que nos ha faltado también ese momento que yo creo que ahora será imprescindible hacerlo que es lo que prefieren las personas. Porque quizás haya personas que con un altísimo riesgo o un elevado riesgo de muerte prefieran estar en sus casas y no en un hospital. Este ha sido uno de los debates que hemos tenido un par de diálogos excepcionales con médicos y claro, uno de los debates más fuertes en el ámbito yo creo que sanitario respecto a la respuesta a la pandemia ha sido la centralidad del hospital frente a la posibilidad del acompañamiento de los médicos a los enfermos que están en sus casas y por lo tanto de la respuesta de la atención primaria respecto a la centralidad del hospital en la respuesta sanitaria que ha habido. Desde una mirada más ética ¿cómo debería balancearse esto? Se entiende la centralidad del hospital pero a la vez como tú pedías ¿es posible otra forma también de abordar la respuesta médica? Yo creo que la atención primaria en esta pandemia ha sido fundamental. Es decir, que han dado respuesta y han podido realizar pero estamos también en un momento que estamos lo mismo a la disponibilidad de medios. Que una persona prefiera realizar el tratamiento con baja posibilidad en casa requiere poder darle un soporte en casa no abandonarle en casa. Requiere seguramente oxígeno requiere seguramente unos medios que estamos en la misma situación en el momento de elevada intensidad seguramente era muy difícil de poder proporcionarlos en casa. Sí, pero yo creo que esto, el morir solos debemos asumirlo como el fracaso del fracaso. Hemos fracasado en nuestro sistema de cuidados y quiero decir que parte de las reflexiones vienen a qué dotación debemos tener para poder hacer frente a una nueva ola, cuántas camas intensivos debemos tener preparadas, pero yo creo que debe haber un plan de cómo podemos garantizar que las personas estén cuidadas. Y esta es una pregunta que el sistema sanitario se está haciendo y el conjunto de médicos en el ámbito que conoces y que ofrecéis además formación en temas estéticos a hospitales, a médicos, ¿es una reflexión que se está abordando o qué dirías? Mi percepción es que ahora están saliendo muchas propuestas pero estamos aún en fase de shock, estamos aún asumiendo que es lo que están cerrándose una etapa y yo creo que estamos aún en esa fase de digestión de ser capaces de entender qué nos ha pasado y aparte también hay un elevado impacto emocional y de distrés moral en los profesionales. Yo creo que aún está en una situación en que requerimos cierto tiempo para poder analizar bien y buscar qué estrategias teniendo en cuenta que no la preparación va a requerir un tiempo con lo que estamos en ese momento con el paso cruzado en intentar preparar el futuro pero curar las heridas que ha provocado la profesión. Tenemos unas 40 personas que nos están siguiendo ahora en directo en este momento algunas de diferentes puntos desde Alicante desde Guatemala los que saludan hay una pregunta por aquí muy directa decías hemos fracasado esto del fracaso del fracaso digamos pero nos pregunta David Oliver nos pregunta si te refieres a lo sanitario o a la sociedad dice yo creo que es más lo segundo es decir que este fracaso del fracaso este fracaso del momento final no hay que dirigirlo tanto al mundo sanitario sino a la sociedad en su conjunto yo creo que venimos de esa época de haga todo lo posible técnicamente hay un autor que es Alvaro Bench Alvaro Bench era médico y fue paciente durante muchos años tiene una de sus frases que dice yo ya puedo aceptar no ser curado yo ya acepto que en un proceso oncológico que hay un límite al tratamiento que vamos a ofrecer yo creo que como sociedad todos debemos aceptar que habrá límites pero Albert Jovel continuaba yo puedo aceptar no ser curado pero lo que nunca podría aceptar es no ser cuidado y yo creo que nos enfocamos muchísimo a obtener el máximo de curaciones posibles y por el camino se cayó el cuidado era complejísimo lo comento porque ya comento que en los momentos en que no había protecciones aunque un familiar pudiera decir yo asumo este riesgo este riesgo que asumía lo asumía el sistema si no no era pero si que en el momento en que se puso a disponer de ti entonces no podemos fallar en el cuidado y en de con este tema vinculado al momento final de la vida y a la muerte está también el tema del duelo y la posibilidad que se nos ha negado también de despedir a las personas que se han muerto y yo sé que es un tema además que tú has trabajado bastante ¿qué tipo de impacto puede tener para nosotros como sociedad en las familias también en las personas más en nuestros hijos y hijas que han visto que abuelos incluso se han ido y no se les ha podido despedir ¿qué lectura haces tú de esta situación? van a ser vuelos complejos porque hay personas que dejaron a su familiar en el hospital y al cabo de 15 días volvió a una urna sin posibilidad y una urna y en casa cerrado personas que ellas mismas estaban en cuarentena y no pudieron acompañar nada van a haber duelos complejos el duelo requiere soporte social requiere rituales y requiere símbolos no es una sociedad que haya dejado mucho espacio al duelo me refiero ya que la muerte el hecho que la muerte sea un tabú y que hayamos desculturizado la muerte aleja a las personas en final de vida y las conversaciones de final de vida las aleja de la sociedad normal pero hay un siguiente movimiento aleja a las personas en duelo y aparte hay mucha prisa para volver a la normalidad yo creo que va a ser necesario crear muchos espacios para sanar heridas porque lo que comentaba antes este tipo de finales de vida lo que comentaba las dificultades para entender una adecuación de esfuerzo terapéutico las dificultades para de no poder despedirte de tu familiar las dificultades en relación a que no hay un soporte social en los momentos iniciales de duelo no hay una despedida no hay un rito funerario despedida y los que se podían hacer se podían hacer con tres personas hay unos una serie de deberes pendientes que yo creo que ahora con esta sensación de que todo ha pasado y tenemos muchas ganas de salir y ir a una terraza a tomar una cerveza nos volvemos a estar alejando las personas que siguen con un muy elevado sufrimiento déjame ir entonces a este tema salimos del ámbito más yo diría bueno de lo que ha sido la gestión incluso de esta situación de estrés en el mundo en el mundo sanitario las preguntas que han ido saliendo y el ámbito de la muerte para ir a un terreno un poco más social y es que se ha vivido muy diferente esta pandemia en función de si éramos población de riesgo o no incluso en algún momento se ha llegado a cuestionar que la gestión era positiva por el impacto económico que puede tener tener una economía de un país parada durante tres meses absolutamente parada o casi del todo parada sabemos que tiene unas consecuencias posteriores muy fuertes y que ahora se dice ahora va a crecer ya no la curva digamos de contactos sino la curva de aquellas vulnerabilidades que existían en nuestra sociedad y que ahora van a pagar las consecuencias de la crisis económica que ya empezamos a vivir aquí existe una tensión ética también muy fuerte entre la vida y la economía pero esta tensión es una tensión real o es una falsa dicotomía digamos ¿cómo la leéis vosotros? Es muy difícil de ponderar lo digo porque son decisiones que hay que ponderar muy muy porque el tema económico influye también muchísimo en la salud me refiero me recordaba también estos días el impacto de la caída de las Torres Gemelas se provocaron tantos muertes por accidentes de tráfico porque la gente evitaba el avión aumentó muchísimo el tráfico en varias zonas cercanas a Nueva York y el impacto de las muertes por accidentes de tránsito es un impacto que contabilizan con el impacto de la propia tragedia es decir que somos altamente interdependientes una afectación importante en el ámbito económico va a tener un impacto clarísimo en el ámbito de la salud con lo que es intentar proporcionar de ser sumamente proporcionales y yo creo que aquí quizás hemos partido de una asunción fundamental que hemos considerado que la que la población no era suficientemente responsable no hemos podido probar si lo es o no lo es y de hecho hemos visto algunas imágenes que nos han mostrado que no lo es pero mi percepción es que el 99% de la población lo ha sido quiero decir que si quizás hubiéramos confiado más en la responsabilidad o se hubiera clarificado mucho más a las quizás se hubiera podido reactivar la economía algo antes pero es muy muy difícil de poder valorar si yo creo que las primeras semanas está clarísimo que se consiguió parar se consiguió frenar la curva a partir de qué momento podía empezar a activarse la economía teniendo en cuenta que este parón en la economía tiene también un impacto en salud yo creo que al menos desde mi punto de vista es difícil poder pero había un punto clave que yo creo que es que hubiera yo creo que hubiéramos debido tratar más a la población como adulta como responsable y decir que y esto te permite también quizás abrir ciertas partes de la economía responsabilizando mucho a la población si conseguimos tratar a la población como más adulta no vamos a ser tan punitivos incluso podríamos decir que realmente aunque se ha dicho que ha habido muchas denuncias por saltarse el estado de alarma en general como tú decías el 99% de la población lo ha cumplido y ha entendido digamos en la responsabilidad que teníamos en estos momentos por lo tanto como dices tú quizás se puede incluso trasladar un poquito más de responsabilidad a la sociedad y no y no esperar que sea el estado de alarma o la ley de turno la que nos tenga que obligar a decirnos qué es lo que hay que hacer o dejar de fin hemos infantilizado quizás algo la población en este sentido de la norma que me permite hacer exactamente yo recuerdo cuando era la fase 2 exactamente qué dejan hacer es bueno el dejar o de responsabilizar a la población de ello yo creo que ha limitado en este sentido no sé si en caso contrario hubiéramos responsabilizado y la población hubiera fallado no sé es una hipótesis que no podemos política ficción pero bueno veremos quizá si hay un segundo rebrote como dicen si se pueden mantener quizá medidas económicas menos fuertes digamos y la gente consciente de lo que se ha vivido y con más experiencia pues quizás se puede responsabilizar mucho más de hecho las medidas más preventivas de forma es la distancia social el lavado de manos mucho más que los geles que encontramos en todas partes pero es verdad que hay partes que no se puede lavar las manos pero el lavado de manos constante la mascarilla cuando hay más contacto quiero decir que con estas medidas incorporadas desde el inicio y teniéndolas muy claras yo creo que es una forma de responsabilizar a la población vamos terminando nuestro diálogo llevamos de aquí media hora de conversación con Monse sobre los debates bioéticos que nos deja esta pandemia y que nos los deja abiertos como estamos viendo y con muchos deberes pendientes va saliendo también en el diálogo veo en la en la en la conversación aquí en Facebook pues el tema de la soledad preocupa mucho y el tema de las personas mayores yo continuando con estos debates que se nos generan entre falsas yo creo que son falsas dicotomías entre vida y economía ha habido también el del papel de las personas mayores o incluso de los niños que son como son pues población que económicamente cuenta menos o casi no cuenta digamos en algún momento se ha podido llegar a pensar por un lado que no pasaba nada si dejábamos que nuestra población mayor se infectara toda para conseguir esta inmunidad de grupo como ha pasado en algunos países y luego han visto lo que ha pasado y han tenido que echar marcha atrás y luego también hemos visto por otro lado en la población más en la infancia digamos cómo se ha tardado más en vigilar digamos por sus derechos y por el derecho a la educación ¿dónde quedan estos dos colectivos que muchas veces cuentan o cuentan poco? Quizás yo creo que el colectivo más negligido ha sido el de los niños es verdad que las personas mayores han recibido un impacto muy elevado incluso personas en residencias que no ha habido afectación de COVID en la residencia han tenido un impacto porque el hecho de no poder movilizarse afecta la movilidad hay personas que les costará muchísimo volver a andar aunque no hayan pasado COVID que les costará muchísimo con deterioro cognitivo porque han perdido toda esa interacción social con una enorme tristeza porque hay gente que cree que sus familiares les han abandonado me refiero es verdad que ha habido todo este colectivo de gente mayor que ha recibido un elevadísimo impacto pero de hecho es el colectivo que más beneficiado ha sido de todo el confinamiento que ha sido muy por su protección en cambio los niños yo creo que ha sido el colectivo más negligido porque tal como lo que comentábamos antes hay decisiones muy incongruentes salir a pasear los perros pero no salir los niños me refiero que lo que comentaba antes de pedir responsabilidad a la propia población podías garantizar ciertos alivios en el ámbito de los niños y claro es un colectivo que yo creo que tenemos esta percepción de que no han sufrido con la pandemia y yo creo que es un colectivo que hemos negligido y sobre todo los niños en situaciones más precarias hay una frase que a mí me encanta es de Alejandra Ocasio que comentaba las desigualdades son una comorbilidad sanitaria las desigualdades sociales se han amplificado con la pandemia y los niños en situación vulnerable ya se está hablando que han aumentado seguramente los maltratos en domicilio los cuadros de estrés todo este grupo de niños ha sufrido muchísimo más y no nos planteamos planes para recuperarles por eso comento que es un colectivo negligido en esta parte incluso tú como pediatra que eres porque qué consecuencias puede tener también todo este tiempo digamos en que el niño no ha vivido más que en el entorno familiar y por lo tanto con las limitaciones de este entorno y en muchos casos con vulneraciones claras de derechos yo creo que también el impacto va a ser no es general en todo el colectivo los niños es lo que comentaba los niños en situación más vulnerable son los niños con mayor riesgo y los niños que han vivido situaciones altamente estresantes lo que pasa es que siempre comentamos que las situaciones estresantes en el niño pueden ser mediadas por la respuesta del adulto es decir el adulto que está al cuidado del niño puede mediar la respuesta de estrés con lo que las diferencias van a ser muy grandes entre niños que han vivido situaciones estresantes pero han tenido muy buen acompañamiento por sus adultos o al contrario niños que han estado en situación prácticamente de abandono y por su momento hay un colectivo de niños y muy elevado que es un colectivo de niños en riesgo que el cole era donde tenían una comida caliente al día no era que han perdido la educación con la posibilidad de aún la disparidad en la brecha educativa es que han perdido la comida diaria la comida sana diaria han perdido el contacto social que muchas veces este contacto social es el que ofrece un estímulo que no tienen en su domicilio en este sentido yo recomiendo muchísimo a los que nos estéis escuchando si queréis recuperar la conversación que tuvimos yo creo que ya hace quizá más de un mes o mes y medio con María Nadeu directora de la Fundación de la Salud Alta en Manalona donde nos explicaba los casos concretos que intentaban desde la distancia acompañar porque en ese momento no podía ser presencialmente de aquellos niños que ya acompañan en situación de normalidad y que por lo tanto en excepcionalidad pues aún se incrementa su vulnerabilidad como bueno vamos terminando a las personas que nos estáis escuchando pues si queréis lanzar alguna última pregunta yo la que me reservo para ahora para el final Montse pues tiene que ver con el futuro y hay un debate ético muy fuerte respecto a la salida de esta enfermedad o de esta pandemia digamos que pasa por el tema de la vacuna estamos todos esperando a que llegue la vacuna para ya realmente nos olvidamos de esta enfermedad igual que nos podemos olvidar de algunas otras que ya casi no nos afectan pero hay también debates éticos muy fuertes ahí detrás de la vacuna quién está haciendo las pruebas quién va a poder comercializarla en qué países realmente esto va a llegar a todo el mundo con qué posibilidades esto realmente podrá ser universalizable dónde se encuentra el debate ético en este momento yo creo que hay una parte fundamental que es la prisa no puede rebajar el estándar ético yo creo que este es como el lema fundamental de hecho hay diferentes agencias públicas detrás de varias de las vacunas porque hay varias líneas de vacunas a mí me cuesta creer que venga pronto lo digo porque en este momento aún no tenemos vacuna del SIDA no tenemos vacuna de la malaria no tenemos ciertas vacunas de enfermedades altamente prevalentes que afectan gran parte de la población quizás sí que podamos obtenerla pronto pero esto no puede pasar por rebajar el estándar ético yo más que confiar en una vacuna confiaría en primero que aprendamos a gestionar lo mejor a nivel de población no volvamos a confiar que nos vendrá quizás llegue pero que nos vendrá una mega salvación sino aprendamos a nivel de población a trazar contactos a aceptar cuando has estado en contactos a la distancia social a todo lo que hemos ido enseguiendo aprendámoslo busquemos mecanismos para compensar los déficits que hemos podido tener a nivel médico yo creo que hacen falta planes de organización muy claros debería haber una planificación que no estuvo muy muy clara aprendemos yo creo que hemos ido aprendiendo a tratar la enfermedad es una enfermedad nueva parte de la incertidumbre que ha generado es que no se conocía exactamente cómo tratarla yo creo que iremos más y yo lo veo más hacia saber tratarla mejor que hacia una vacuna muy cercana nos preguntan justamente esto desde Ciudad de México Oscar Mejía cómo será entonces el contacto humano qué significará a partir de ahora tocar, mirar, dialogar y escuchar qué horizontes hay que tener en cuenta sí pues yo te diría que mira hemos entrado en contacto ahora muy fácilmente a través de varias cámaras y una serie de soporte el contacto yo creo que quizás los latinos somos demasiado cercanos y va a requerir yo lo comento siempre en Japón ya era normal ver a las personas con mascarilla en época de gripe nuestra gripe la de siempre y nos extrañaba pues quizás cuando lleguen ciertos meses sea como sea pues todos con mascarilla y esto lo hemos aprendido incorporado hay mucho recorrido de contacto humano sin el contacto personal hay una frase que me gusta mucho del tema neuronas espejo que es que estamos cableados por la empatía estamos cableados por las neuronas espejo y hace que aunque no estés tocando si hay un cierto contacto visual gestual estás cableado estás conectado no necesitamos a pesar de saber que es muy bueno dar la mano en alguna situación pues deberemos aprender a mantener esa distancia pues esto es un gran aprendizaje digamos de estos meses y veremos como lo sabemos gestionar hay una última pregunta y con esta ya ya terminaremos sobre el papel o la exigencia de responsabilidades políticas también porque claro ante esta incertidumbre como sociedad tendemos mucho a buscar culpables esto es una cosa que hacemos y responsables de las cosas que nos pasan ¿hasta qué punto debemos exigir responsabilidades políticas por las gestiones que se han hecho o realmente la incertidumbre a la que íbamos era tan grande que todo el mundo ha hecho lo que ha podido y no se trata ahora de buscar y de exigir sino de mirar más bien hacia adelante ¿qué opinas tú respecto a esto? Yo creo y no es difícil de comentarlo pero yo creo que la gran mayoría de países occidentales excepto muchas excepciones y no sabemos si es por las medidas que han tomado sino por otros factores porque hay muchas cosas que aún desconocemos del impacto de la pandemia yo creo que hemos sido todos muy a ciegas todos y empiezo por mí misma quiero decir no es que pudiera pudiéramos haber reaccionado algo antes sí yo creo que cuando el momento era cuando vimos Italia principalmente y son dos tres semanas que la población lo hubiera aceptado en ese momento no lo veo tan claro no hay una frase que comentaban que es todas las medidas que se tomen después se verán como tardías todas las que se tomen antes se verán como demasiado aceleradas es decir es muy fácil juzgar a posteriori si ha habido algunos elementos en la macro toma de decisiones que yo creo que requerirán revisión que requerirán analizar muy bien cuáles han sido los errores concretos pero quizás un riesgo de esto de que no tengamos una buena respuesta en el futuro sea el politizar o el judicializar las decisiones que tomamos yo creo que sí que es necesaria una revisión a fondo de las decisiones tomadas de ver qué errores se han tomado se han realizado quizás por ejemplo pongo por caso en algún momento que se decía no es necesaria la mascarilla y después comentan sí que sabríamos que era necesaria pero no había quizás era un momento de ser suficientemente sinceros para decir creemos que la mascarilla es imprescindible pero no hay sí yo creo que sí que requerirá una auditoría a fondo de las decisiones tomadas pero para aprender ningún país occidental se había enfrentado a una pandemia de esta medida tuvimos el de Toronto pero había sido una ciudad sí en Canadá el SARS que hubo es lo más y el ébola no llegó a afectar a este nivel a Europa por eso yo creo que la búsqueda de culpables tiene un riesgo enorme que es que no seamos capaces de planificar bien el futuro pues para acabar un aprendizaje de este tiempo que hemos vivido y que no ha terminado ¿eh? que no ha terminado ¿cuál dirías tú que sería el principal aprendizaje? y el principal aprendizaje yo creo que es el que aprendemos también en duelo es aprender a vivir el presente el presente como un presente como un regalo el entender que somos finitos que dependemos de tantas contingencias que lo raros que estemos aquí hablando ya no del COVID sino de cualquier cosa esta sensación de que nuestro presente es realmente un regalo un presente y aprender a vivir en lo pequeño en lo cotidiano en lo cercano con este aprendizaje pues nos despedimos por hoy y por este ciclo de 12 diálogos excepcionales que hemos tenido en tiempos excepcionales y que pues veremos cómo continuamos el curso que viene ¿no? daremos difusión a las charlas que hemos hecho estos meses para poder volverlas a ver para recuperarlas también durante el verano y a mí me gustaría terminar hoy con un agradecimiento muy fuerte a una persona que no habéis visto en ninguno de estos diálogos que es a Pau que ha estado detrás controlando toda la parte técnica para que pudiéramos los que estamos dando la cara pues estar dialogando aquí también y vosotros escuchando y compartiendo en el chat ¿no? y por lo tanto un agradecimiento muy fuerte también a ese trabajo que no se ve y que es imprescindible para que esto pueda tirar adelante ¿no? también lo he comentado antes un agradecimiento a Sonia Herrera y a Pau Vidal que se han brindado a llevar un par de diálogos a cada uno pues en algunas de las sesiones y sobre todo a todas las personas invitadas que han pasado por este ciclo de diálogos excepcionales si hacemos ciclos así también es gracias a la existencia de nuestra institución de Cristianismo y Justicia y por lo tanto a la colaboración de la gente así que no quiero despedirme sin animaros también a uniros a tantas personas que nos apoyan también económicamente ¿no? en la página de donativos de Cristianismo y Justicia pues podréis hacer un donativo o domiciliar pues una aportación de 22 euros al año como hacen ya tantas personas pues nos ayudáis a tirar adelante nuestras propuestas y nuestro trabajo nada más muchas gracias Monse por el diálogo de hoy a vosotros y gracias a todos los que hoy nos habéis escuchado y a los que habéis estado con nosotros durante todas las sesiones anteriores mucho ánimo con las semanas que vendrán con estas semanas de desescalada sobre todo aquí en España mucho ánimo a los que nos escucháis desde Latinoamérica porque algunos estáis en estos momentos en las fases más críticas de esta pandemia y por lo tanto desde nuestro centro también toda la cercanía todo el ánimo sentiros también acompañados en este momento y adelante con todo un fuerte abrazo